Con nosotros, Gabriel Viglianti, le vamos a dar un aplauso a Gabi. Gabriel Viglianti, Pli de Helic, describa usted que ha sido un gran jugador de Racing de Córdoba. Bueno, volante derecho, estuvo en el proceso de Juan Manuel Ramos y la academia que llegó de la Liga Local a la V Nacional en el año 99. Después estuvo por varios lados, como Bellavista, Bolivia, y de repente recayó en la inhóspita rumana, país de Europa del Este, prácticamente del eje soviético en aquella oportunidad. Y nos va a contar su experiencia de 8 años, Gabriel, en el Hotel Ulgaliti. ¿Cómo estás, Gabriel? Contanos cómo llegaste a... Hola, Gabi, venía. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Aquí está, che, mirá qué linda. Muchas gracias por la invitación. Hotel Ulgalati. Hotel Ulgalati, se llamaba. Qué linda. Se llamaba el equipo porque, bueno, ahora ha tenido algunos problemas y medio como que ha desaparecido. Ajá, ajá. Pero sí, sí, casi más de 7 años hemos estado allá. Bueno, familia, 11 años afuera del país. Pero sí, una experiencia hermosa, hermosa, obviamente con cosas buenas, cosas no tan buenas, viviendo afuera del país. Pero creo que el saldo siempre es positivo por lo personal, también por lo deportivo, por un montón de factores que la verdad que tenemos los mejores recuerdos. Siempre la pregunta, Gabi, obligada es, ¿qué te llevó a ir a esa liga? Porque de pronto aquí en la Argentina uno dice, bueno, te llevan a Chile, te llevan hasta Perú, Ecuador, el fútbol sudamericano te brinda buenos sueldos, había una buena propuesta económica. ¿Qué fue lo que te llevó? Sí, sí, más que todo, sí. Bueno, uno está dispuesto a lo que ama, que es el deporte este, el fútbol, y bueno, uno tiene que estar preparado porque salen ofertas, salen posibilidades. Y se manejó una posibilidad de viajar y bueno, en ningún momento se dudó. Obviamente, algunos, influye el factor económico, pero también el factor de las ganas de irse y de seguir progresando en la parte profesional, ¿no? ¿Cobrabas en moneda local o ya había euro en esa época? Se cobraba, yo cobraba en la moneda local de Rumania, ley se llama. ¿Qué relación tenía con el dólar? ¿Te acordás? Y el euro era 4,5 aproximadamente. Ahora, Gabi, la primera vez que te dicen Rumania, dijiste, ¿qué onda? Sí, no, y bueno, a mí me llega, en realidad fue algo medio rápido porque me llega, yo había firmado, yo había salido de Bolívar y había firmado un contrato con una cláusula en Universitario de Sucre y me llamó el representante diciéndome que la cláusula estaba disponible para poder viajar a Rumania y fue un viaje inesperado porque el club yo no conocía nada. Había tenido unas charlas previas con otro club el año anterior con Cheferet Cluj, que es donde estuvo Sixto Peralta, Fabiani, claro, Dubarbier, varios argentinos estuvieron y un amigo mío también brasileño. Pero bueno, no se había llegado a buen puerto la negociación y después me dicen, mira, hay otro club, es un club más chico, pero dice, está al este, si te gustaría formar parte del club y bueno, imagínate que yo viajé de Bolivia hacia Córdoba y yo le mandaba mensaje a mi mamá que me averigüe qué sabía de ese club. Porque yo llegué el sábado, el domingo yo estaba viajando a Chipre y me mandaban información para saber qué era. Gabi, ¿el equipo es de la capital o es del interior? No, no es del interior, a tres horas de Bucarest, que es la capital de Rumania, es un país con 19 millones de habitantes, pero lo más importante a preguntarle para Gabriel es que es un país que estuvo muchos años bajo el ala del comunismo, del dictador Seichesco en su momento, y las preguntas tienen que ver básicamente, Gabi, cómo se manejan algunos regímenes distintos, acostumbrados al capitalismo que tenemos en nuestra sociedad. Sí, sí, bueno, ahí el país está pasando un proceso, lo viene pasando porque se están combinando varias generaciones que han pasado por el comunismo y gente que obviamente ha nacido ya en la parte del capitalismo y tienen otra mentalidad, los jóvenes, y bueno, hay discusiones en la gente, en la sociedad donde algunas personas defienden el régimen anterior y otra gente que dice que no, lo que pasa es que se abren muchas posibilidades al abrir el capitalismo de repente, y bueno, en ese lapso pasaron muchas cosas de corrupción, muchas enajenaciones de propiedades, de industrias, y bueno... Y estamos mirando, Gabi, mientras vas hablando, imágenes de las ciudades, lugares, en este caso la capital, que es una ciudad que qué impresionante causó. La capital es hermosa, es hermosa, la verdad que es una capital, bueno, tiene un arco del triunfo también, igual que como lo tiene París, eso es la Casa Poporulú y se llama, que es la casa, así como es de altes, creo que es el segundo edificio más grande público del mundo después del Pentágono. ¿Que es como una casa de gobierno? Es la casa de gobierno donde vivía Chauchescu. ¿Y cómo se llama? Casa Poporulú y se llama, que es la casa popular, digamos. Yo conozco algunas casas de gobierno que también es medio Poporulú, pero bueno... Sí, sí, tuve la posibilidad de entrar adentro, de visitarlo, es increíble, todo con mármol, todo con... adentro es increíble. Ahí está el arco del triunfo, igual al de París. Sí, 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 la verdad que Bucares es precioso. Tiene un montón de posibilidades de conocer Rumania porque tiene montañas en la parte de Transilvania. Transilvania, la pregunta es inevitable, ¿no? La pregunta es inevitable de Transilvania, si fuiste a ver el castillo del Conde Drácula. Sí, el primer año tuve la posibilidad de tener un técnico que me daba la posibilidad de conocer Rumania, porque, por ejemplo, decía, bueno, si jugamos... Claro, sí, sí, después decía, bueno, este fin de semana si nosotros le ganamos a este agua, decía, le doy libre hasta el jueves. Entonces, la familia hermoso, ¿no? Claro, claro. Pero así también salimos en el campeonato, no salimos en el campeonato. Pero sí... Qué bien, pero entrenamiento que el Conde. Sí, no, estábamos. Esos tragos raros con el Conde Drácula. Sí, mira, traje uno para que... Ah, a ver, a ver. Para que... ¿Cómo se llama? Porque me pidieron, dice, ¿tenés algo? Esto se llama Zuika. Zuika es una bebida hecha con frutos, con ciruelas, digamos. ¿Fuerte? Es muy fuerte. Se toma caliente. ¿Caliente como hervido o...? Claro, ellos, por ejemplo, sí, lo hacen en el... Generalmente este es comprado, obviamente, pero se hace también en el campo. La gente del campo fabrica mucho lo que es bebida, vinos, y lo toman en invierno, lo toman caliente. O sea, vos vas a un restaurante o algo y te esperan con un aperitivo de estos. Pero poquito porque te pega. Poquito y después uno... Sí. Pero justamente con el tema del frío... Por eso, obviamente. ¿Cómo haces a nivel deportivo los entrenamientos y todo acostumbrado a otro clima? Sí, bueno, en ese sentido, lo que te comentaba recién, algunos técnicos, pero la mayoría de los técnicos son mucho más estrictos. O sea, allá no se corta el entrenamiento. Por más que haga 20 grados bajo cero, bueno, eso es una de las pretemporadas, claro. Eso es invierno, eso es en Brasov, en Transilvania. Corriendo. Oían a Brasov, sí. Esos son los entrenamientos. Los entrenamientos no cortaban por nieve. Pero no cambiaban por ahí en otros lugares, no al aire libre. Y la parte física sí la hacíamos ahí en Rumania, pero la parte de amistosos y eso, sí, viajábamos a España, viajábamos a Turquía, viajábamos a encontrarnos con otros equipos de otros países, porque obviamente no se podía. ¿Transilvania qué es? ¿Es una región, Gaby? Es una región, nosotros vivíamos en la región de Moldova, que hay un país que también se llama Moldova, que estaba pegado. Y bueno, la región de Transilvania es un poco más para el lado de Hungría. La verdad que en 3, 4 horas de diferencia cambia todo, las casas, cambia la parte donde estábamos nosotros. Eran más bloc, edificios más parecidos al estilo ruso. Ah, ok. Claro, así es. ¿Los estadios están preparados de manera especial, justamente? Sí, algunos sí. Allá en los últimos años exigían que las canchas tenían que tener un calentamiento especial para que se derrita la nieve. Lo mismo en invierno crudo, que es en enero y febrero, está cortado el campeonato. Pero bueno, en algún momento nos tocó pasar que el campeonato se cortó y empezamos cerca de medio de febrero, marzo. ¿Pero por 20 bajo cero o temperaturas que directamente te dicen? Sí, menos 20. ¿Menos 20? Sí, yo llegué a entrenar con menos 20. Está hablando de Rumania, que eliminó a Argentina en el Mundial 94, que tuvo un periodo de gloria, de Italia 90, Italia 94, Francia 98, siempre pasando de ronda, teniendo a George Hague como máximo exponente. Y la pregunta es justamente esa, si es uno del Maradona de los Cárpatos, como le dicen Sí, ellos cuando saben que hay un argentino siempre te ponen la chapa de 94, porque claro, fue la mejor campaña, junto con el este agua de esa época que llegó a la final, un poquito en el 89, esa camada de jugadores, es la época, es la camada de oro, digamos, de ellos, donde bueno, yo también tuve la posibilidad de tener a un director técnico que formó parte de ese equipo. Claro, todos los apellidos conesco, Popesco, Popesco, Dumitresco. Sí, menos Gaby. Gaby, el más famoso, no es precisamente así. Diferente, es diferente. He visto alguna foto, pero qué mejor que preguntarte a vos si el castillo del Conde Drácula es tan tenebroso como en las películas o no, porque me parece que no. Sí, la verdad que sí, me pidieron unas fotos y sí, hay fotos adentro que en realidad es todo un cuento, ¿no? No, obviamente. Existió en el castillo de Bran, existió, ese es el castillo de Pélez, es cerca, es en Sinaia, pero el otro castillo era en Transilvania, en Bran, que es, digamos, donde se han filmado películas y donde se ha, pero existió un conde que se llamaba de Bran y bueno, después inventaron o han hecho la historia del Conde Drácula. ¿Es una historia de Bran Stoker? ¿Esas cosas creen en vampiros realmente o no? No sé, yo creo que también lo tienen como una historia. Ahora han descubierto un vampiro vegetariano, el Conde Drácula. El Conde Drácula. Exactamente. Parecido. ¿El idioma es imposible? No, no es imposible, al principio sí, porque te encontrás con un idioma que no entendés nada, pero bueno, deriva del latín, es por eso un país que es latino dentro de todas las... Algo tiene de parecido. Sí, es parecido al italiano en algunos aspectos, algo de ruso. Por ejemplo, ¿alguna frase o...? No sé, bueno, mulzumes, que es gracias, pero no tiene nada que ver con el latín. Claro. Pero también usan el chao, usan, no sé, ahora no me acuerdo, pero hay un montón. ¿Para decir, por ejemplo, saludar y...? Bunaciua. Bunaciua es buen día, digamos, pero yo lo pronuncio muy cordobés también, ¿no? Bunaciua. Mis hijos que han crecido y han aprendido el idioma correcto en la escuela, lo pronunciaron mucho mejor. Ah, tuviste hijos que se criaron allá. Tiene un varoncito, ha venido con los hijos. Sí, sí, ha venido a los dos. Precioso los dos, un varoncito y una nena. ¿El varón es rumano? El varón es rumano, exactamente. Nacido en el 2010 y Martina creció porque llegó con tres meses allá y bueno, hasta los seis años, ha estado allá y ha ido al jardín, empezó hasta el primer grado allá. O sea que han interactuado con el idioma. Totalmente. ¿Qué trajiste acá? Esto es una suerte de escabeche, pero no sé de qué, honestamente, no me atrevo a preguntar. Esto se ríen, mis amigos, porque el otro día se nos ocurrió con mi señora ponernos a preparar esto, lo preparan mucho allá por el frío. Son verduras. Se llama muraturi. Y bueno, dijimos con mi señora, vamos a preparar como lo prepararon y justo, bueno, Fede me hizo traerlo, no están preparados. Tardan dos meses en cocinarse porque están en salmuera. Entonces nos preparamos dos bidones grandes en casa para probar que nos salgan, porque lo hemos probado allá, es riquísimo. ¿Salió bien o...? Y no sé, no lo he probado todavía. ¿Hace un mes? ¿La verdura natural dentro del salmuera se cocina ahí? Sí, lleva un montón de especies, tomillo y un montón de... Pero, por ejemplo, tiene tomate verde, tiene repollo, ajo, zanahoria. Pimiento. El ají, ahí te puse un ají bastante fuerte. ¿Comida muy rara allá? Hay de todo. Sí, como el capitalismo llega a todos lados, entonces se consigue de todo. Pero hay comidas típicas como la muraturi, está después el sarmal, que es un tipo niño envuelto, se come mucho, se come con polenta, ellos lo comen sobre todo en Navidad o en alguna festividad. Son comidas más típicas de ellos y después, bueno, sí comen mucho cordero, carne de vaca un poco que no se consigue. ¿La vestimenta de la gente? No, la vestimenta, en el campo sí hay un vestimenta un poco más tradicional. Como nosotros los gauchos, ellos tienen lo que se ve. Exactamente. Sí, no, recuerdo yo el nombre, pero sí, allá le dicen tzarani, que es hombre del campo. Tzara es campo, entonces le dice, y cuando a veces te quieren tratar mal, te dice, es un tzarani. Claro. Como diciendo, son campesinos. Ah, bueno, acá se usa. Y el rumano en sí, ¿cómo es la gente? Y siendo un poco latín, a nosotros se nos hizo un poco más fácil. Porque, bueno, las amistades y algunas cosas son parecidas, no tanto como nosotros, no tanto de juntarse, viste, como somos nosotros, vamos ya, comemos un asado, no. Son un poco, sí, bueno, vamos a juntarnos. Bueno, la otra semana nos juntamos a las 7 de la tarde. Agendado todo. Un casa muy raro. Y medio ahorita nomás. Sí, nos pasaba con mi señora que agarraban y decían, bueno, invitamos un grupo, dos parejas, tres parejas de rumanos a casa. Y bueno, después la próxima, de acá a un mes, nos juntamos en un restaurante. Y nosotros, viste, la parte familiar de compartir, viste, no tomar mate, pero a lo mejor a compartir, cocinarle a un amigo o así. No, allá, viste, un poco más, un poco más. Ahí estamos viendo algunos goles en el fútbol rumano, donde jugó Gabriel Viglianti, este exjugador de Racing de Córdoba, que se dio el gusto de conocer buena parte de Europa del Este. ¿Competiste algún campeonato europeo, Gaby, para poder viajar a otros países? Sí, tuvimos la gracia de haber llegado. Bueno, el club este era un club medio, digamos, de la primera división. Y cuando yo llegué, lo primero que me pregunta un periodista, me dice, ¿y qué expectativas traes? Y me dice, bueno, trata de jugar un torneo internacional. Me miraba los periodistas porque el objetivo del presidente, me dijo, cuando llegó, es que estemos entre los primeros ocho. O sea, si del ocho para arriba es súper. Ese era el objetivo. Y después de tres años, salimos campeón en la liga. Y bueno, llegamos a competir a nivel internacional en el máximo torneo, que es la Champions League. ¿Champions? Sí. ¿A quiénes enfrentaron? En grupo de Champions, nos enfrentamos al Manchester United, al Benfica de Portugal y al Báser. ¿Jugaste en Old Trafford? O sea, ¿fuiste a Old Trafford? En Old Trafford estuve, pero no jugué, estuve del banco. Pero los otros cinco partidos sí jugué los ida y los vueltas. ¿Quién estaba jugando en el Manchester, por ejemplo, en ese entonces? Y bueno, Rooney, Chicharito, en el 2011 fue. ¿Y Carlito usted? ¿Qué jugadores? Sí, sí, estaban todos. Estaba G, 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 estaba... No, no, Tevez no estaba. ¿Preguntamos resultados? Estaba Anderson, estaba Ebra. Perdimos. No, pero perdimos uno a cero. Ah, bien. Sí, sí, perdimos. Tuvimos posibilidades. En Old Trafford, un compañero nuestro tuvo la posibilidad en el primer tiempo de haber podido marcar. Después, nosotros éramos un equipo que éramos bastante difíciles de ganar. Así ganamos el torneo también. Teníamos... En el torneo nuestro también se nos hizo difícil porque teníamos rivales con un presupuesto mucho mayor. Pero bueno, nosotros usamos nuestras armas y llegamos. ¿Quién lo dirigía hacia el Icky? ¡Ah! Vos estás a verlo, ¿no? ¡Muera! Sí, sí, pero va. María Rumania ha perdido un poco de protagonismo en los últimos años a nivel mundial con Eurocopa y también con los torneos mundiales. Hoy está jugando, está segundo en eliminatorias. No obstante, se sigue extrañando la nostalgia de aquel Josh Hagi, Mario Lacatus, Ferdinand Rodishoyun. Bueno, con nosotros Gabriel Vigliate agradeciéndole de corazón que nos hayan visitado. Gaby, yo creo que los chamas no se hacen en Rumania, se hacen solamente aquí. Son riquísimos para más para tus chicos. Muchas gracias. Para que los disfrutes y gracias por esta historia. Muchas gracias por la invitación. Por favor, eh. Gabriel Viglianti, señoras y señores, jugador de Racing de Córdoba, que vivió en Rumania una buena cantidad de años. Además, sus hijos nacieron ahí y su hijita prácticamente hizo toda la escolaridad primaria allí.